Chiquitito Que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si la historia no les parece larga, se la volvemos, se la volvemos, se la volvemos a contar.